Hola, ¿qué tal? Este, este lugar, este lugar es uno de mis lugares favoritos. Este es uno de los rincones, es un rincón. Esto, esto es un rincón. Esto es un rincón, ¿vale? Y este, este lugar, este rincón es uno de mis rincones, de mis lugares favoritos porque, porque se puede ver el mar. Se puede ver y se puede escuchar. Y es muy, es muy relajante. Cuando quiero estar tranquilo, cuando quiero estar lejos de los problemas y de la gente, vengo, vengo aquí, a este rincón y escucho el mar. Es un sonido que me encanta y me hace sentir muy bien. Este tipo de cosas, este tipo de cosas son las que echo de menos cuando estoy en Londres o en una ciudad muy grande, lejos de la naturaleza. me gustaría vivir aquí todo el año. No. 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 No.